Esta es mi casa. La florería es el pilar de la familia. La gente dice que somos la familia perfecta. Y eso es lo que van a ver. Es un día muy especial. ¿Se van a morir? Ya sé. ¡Roberta! ¿Quién es Roberta? Es la amante de mi papá. ¿Papá? ¿Papá? Este cabaret es mío. Es como el mismo nombre exacto. Mi casa de las flores es mucho más importante que este cabaretucho. El señor Darío Yazbek Bernal. Gracias por este ratito. Uno de los protagonistas de La Casa de las Flores, señores. Una serie que ya les dije que me encantó. Que están disfrutando seguramente. Y que van a disfrutar aún más su personaje, Julián. Gracias por estos minutos. Gracias a ti. A vos, por favor. A ti, a vos. Bueno, primero felicitarte. Como te dije, por la serie que me encantó. Los 13 episodios son impecables. Con Verónica Castro como protagonista también. Que es una locura. Pero bueno, preguntarte primero. ¿Cómo llega el proyecto a tus manos? No sé si trabajas con manager, con PR. Pues, bueno, me escribí en podcasting. Sí. Y, pues, bueno, fui. Me dijeron, bueno, regresa. Manolo te quiere conocer. Fui, conocí a Manolo. Manolo es el director de la serie. Exacto. Y, bueno, hicimos ahí ya como unos ejercicios, todo. Y me dijeron, bueno, pues, ya te quedaste con el papel. Y yo como, ah, ok. Qué locura. Qué locura, sí, sí. Y de ahí, pues, fui a, sí, me acuerdo que mi mamá se veía. Sí. Le dije, oye, me quiero una serie con Verónica Castro. Y me dijo, ¿qué? Claro. Qué locura. ¿Cómo? ¿Verónica Castro? Y yo, sí, Verónica Castro. Verónica Castro, Verónica Castro. Sí, Verónica Castro. O sea, como. Te flasho. Sí. La locura y sí, fue así como, todo el mundo me decía como, ¿cómo Verónica Castro? Yo, la verdad, pues, a mí no me tocó Verónica Castro. En tu crecimiento. Ajá, siempre fue una leyenda que estaba, ¿no? Exacto. Y, pues, bueno, pues, fue como, a todo el mundo que le decía, decía, no, no puedo creer. Y, pues, para mí era como, bueno, pues, con el Castro, ¿o qué? Y ya, llegamos al set y fue como, o sea, la leyenda se quedó chiquita. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, es un branto. Como, una locura. Además, el proceso como que fue muy rápido. Sí. Todo como, y bueno, ya, pues, ahí está la serie. Ahora te voy a preguntar por Verónica, pero quiero hablar de Manolo, también el director. Que vos venís de cine, haces mucho cine, cortometrajes y demás. Y trabajar con Manolo, que es un exponente muy fuerte mexicano. ¿Cómo fue también el contacto, el trabajo, ¿no? En el día a día, en el set, de los pedidos de él con respecto a lo que necesitaba el personaje? Pues, Manolo tiene... ¿Esperamos a ti? No, no pasa. Estamos perfectos con el micro. Estamos en la calle. Pase, pase. Hola, chau. Manolo, es que fue, te digo, como que cuando empezamos el proceso, pues, me llevo muy bien con Manolo. Hubo como un clic ahí, nos llevamos muy bien. Y empezamos a trabajar, pues, el personaje, las cosas como que queríamos llegar, todo lo que queríamos hacer. Y bueno, pues, Manolo también tiene muy buen tacto, también da mucha libertad. Está bueno eso. Entonces, como que ya llegamos... ¿La libertad para improvisar o la libertad para...? Para todo. Bien. Como que él básicamente está saliendo un poquito de la caja, él te dice no, no, no. Ah, como que te encamina mucho. Y, pues, bueno, ahí como que también estuvo interesante con los demás, porque cada uno tenía como su propio mundo, venía de su propio lugar. Cada quien tenemos un entrenamiento distinto, tenemos un camino distinto. Creo que en ese sentido le da mucha tridimensionalidad a la familia. Darío, ahí hablabas de los personajes. Para mí, cada personaje es un mundo aparte. Todos tienen una historia. Y Julián, que seguramente del otro lado ya habrán visto algunos episodios, en el primer episodio, pero no vamos a spoilear, tiene un secreto muy importante que la familia no sabe. O si sabe, pero nadie lo quiere decir. O si sabe, claro. Exactamente. Pero sí. ¿Cómo trabajaste con esto del espectador del otro lado siendo testigo? Porque todo el tiempo después, Paulina, en el episodio 7 u 8, llega un personaje que te sorprende también. ¿Cómo fueron trabajando esa...? Porque tiene como una cosita de suspenso también la serie. Más allá de que es humor negro, de que tiene como una cosita de thriller, es una comedia. La verdad que tiene como muchos ingredientes súper lindos. Y habla de muchos temas, porque habla de amores prohibidos, de homosexualidad, expone muchos temas actuales. Y eso me parece que también está bueno, alejándose de la novela. Claro. Pero ¿cómo trabajaron con toda esta temática? ¿Se juntaron? ¿Leyeron el guión todos juntos? ¿O directamente fueron todos al set? Como que... Te hice la pregunta más larga de la vida. No pasa nada. Voy a intentar... Armar algo. Sí, porque digo, es que es interesante como... Bueno, pues yo... A mí me habían dicho como un personaje y como que estaba medio definiéndose exactamente qué iba a ser el personaje. Creo que el personaje está muy claro, ¿no? Muy claro. Es como tiene una decisión que tomar. Y todo el mundo le dice que toma una decisión. Y él dice, ¿por qué tengo que tomar una decisión si yo no quiero tomar una decisión? No tengo por qué tomarlas y estoy bien. Sí. Y creo que en ese sentido, pues, es bastante claro y es bastante fácil de relacionarse, ¿no? Digo, sobre todo con el mundo milenial. Tal cual. De que, pues, como que hay una lucha ahí generacional interesante. Tanto el mundo le dice a los milenials, escoge, escoge, escoge. Sí, sí, sí. Cuando creo que la vida, pues, ya no es tan blanco y negro, ¿no? Como de, si quiere estar con un hombre, está con un hombre. Si quiere estar con una mujer, está con una mujer. Pero nada de esto de que esté... Sí, total. Exacto. Y, pues, creo que ya el mundo ya cambió mucho. Y creo que el personaje de Julián vive ese camino de tomar decisión, una decisión que también no necesariamente toma una decisión, ¿no? Sí. Este, que también tiene sus consecuencias. Exacto. Y que también... No vamos a contar nada porque yo vi hasta el último episodio. Tiene sus consecuencias y que también, en un sentido, es un poquito, pues, una crítica bastante fuerte a la forma en la que nosotros no sabemos lo que nuestras acciones hacen, ¿no? Como que no nos hacemos responsables por nuestras acciones básicas. Claro. Creo que en ese sentido es muy interesante y creo que es una reflexión también bastante profunda y como que hay un diálogo de... Julián no tiene idea de lo que está haciendo. Y yo creo que, pues, en ese sentido nos vemos muy fácilmente reflejados todos, ¿no? Nosotros hemos sido un Julián alguna vez en la vida. Sí, totalmente. ¿Cómo? Sí, sí, le destrozamos la vida a todo el mundo o sin querer, ¿no? A veces. Pero, pues, sí, creo que también hay mucha parte sobre la responsabilidad que uno puede tener sobre las acciones. Darío, hablando de escenas, quizás hay muchas escenas jugadas, hay desnudos y demás, pero ¿tuviste miedo? Bastantes. Bastantes desnudos. Bastantes desnudos. Los tuyos también, pero los que están del otro lado pongan y van a ver. ¿Tuviste en algún momento miedo al leer, digo, de cómo afrontar la escena en un set con tanta gente, con tanta gente importante? Porque la verdad que el elenco son todos importantísimos, exponentes del arte y del teatro. Pero ¿te pasó de decir, bueno, por dónde voy con lo que se me viene hoy en el rodaje? ¿De los desnudos? ¿De los desnudos o de cualquier escena por ahí? Sí, sí, pues es que hay momentos que son bastante, digo, para mí el desnudo, extrañamente, los desnudos son la cosa más fácil. Sí. La escena más fácil, porque pues no, no tienes que hablar, no tienes que... Z, hay que hacer lo que uno sabe. Sí. Pero sí, digo, sí había días que era complicado porque, pues, las comedias son difíciles. Claro. La verdad, hacer una comedia buena es difícil, una comedia... Además, digo, el guión estaba muy bien hecho, estaba muy bien escrito. O sea, que había que respetarlo para que el humor juegue, claro. Exacto, y creo que en ese sentido era muy lindo ese sentimiento como de, bueno, hay una red del guión, que el guión está muy bien, entonces tengo que confiar en él. Y tengo que confiar en él y confiar en lo de Manolo. Y también había mucha improvisación. Claro. Hay muchos momentos donde de repente metíamos así cosas y... Pero bueno, que de alguna forma también te salvaba, ¿no? De por ahí lo que... Claro, totalmente. ¿Sabés qué? Verónica me contó que ella fue al set a hacer drama. Y me decía, Javi, Javi, todo el mundo me está diciendo que se están muriendo de risa con algunas escenas que yo las pensé como drama. ¿Les pasó también a ustedes algo similar? Digo, no sé, yo... ¿Vos no lo hiciste para que la gente se ríe? No, para nada. Claro. Yo me la pasé muy mal, todo el mundo. ¿Por qué? Porque Julián la pasa muy mal. Uy, pero vos también... No, 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 ya la pasé muy bien, pero... Pero sí, mi objetivo era básicamente ese, era como hacer... O sea, Julián la pasa pésimo. Sí. ¿No? Y creo que la comedia que a mí más me gusta, la comedia que creo que además viene ya dentro de todo, era eso, pasarla muy mal. Hay como una revolución que le está pasando a Julián en la cabeza durante todos los episodios. Porque la verdad que se juega, pero al mismo tiempo pasa algo. El trabajo también de cómo tratar de demostrar que hay como una revolución interna debe ser... Digo, terminabas de hacer la escena y te desconectabas o te quedabas un poquito ahí como enganchado. Viste que hay actores que se quedan enganchados y otros que no. Se quedan enganchados. Depende de la escena. Ah, ok. Depende, había unas que sí eran como de... Entraba así el rollo porque, sobre todo hacia el final de la serie, los últimos dos capítulos, pues la pasa tan mal. O sea, no he visto a nadie que la pase tan mal como él. Y es un drama también mismo, entonces pues obviamente había que llevar ese drama, estar todo el tiempo en drama. Más que quedarme enganchado, me drenaba. Claro. O sea, sí llegaba a mi casa así como... Cansado. Sin alma, sin alma, sin poder sonreír, sin nada. Era como... Ya. Wow. Pero sí, creo que, digo, ahí el punto era trabajar esas partes de yo creerme que yo estaba en un drama. Claro. Que ahí viene la comedia, que es como parte, creo que, digo, como se construiría una buena comedia. Yo creo que es eso, ¿no? Como la comedia seria. Sí. Y por eso es difícil, porque el timing más esto, aparte que es un momento muy fino donde hay que ir bailando. Y si lo haces mal, te vas para otro lado. Y si lo haces así, ridículo. No se entiende. Totalmente. Entonces creo que eso era lo difícil, eso era lo que tenía como siempre en la cabeza de hacer las escenas bastante vivas. Que se sienta que está vivo el personaje, ¿no? Porque también, digo, nunca me ha gustado como esta parte como medio de que el personaje se quede esperando siempre. Sí. Creo que siempre tiene que estar vivo y siempre tiene que estar pasando. Y pues la parte que, lo que decías hace ratito, que como esta decisión, como esta tormenta que hay en la cabeza, pues es difícil a veces sacarla, ¿no? Como hay que encontrar las formas de llevarlo a lo físico, de llevarla a las acciones que hace, a las decisiones. Pequeños detallitos que toma él, que son lo que te hace entender que él está en una tormenta. Y sin tampoco ser obvio, porque pues nadie que tiene una tormenta en la cabeza va a estar, ¿no? O sea, no lo va a enseñar. Entonces creo que así es una línea muy fina y hay una línea muy buena que me gusta. De un maestro que tuve que me decía como el, hay que actuar, o sea, nada de actuar para adentro. Hay que actuar para afuera. Hay que actuar para afuera. Entonces, todas estas cosas era como bueno tenerlo ahí en la cabeza. Y pues bueno, ojalá, ojalá así se vea. Las cosas que uno hace en nombre del amor no tienen nombre. Pero en este caso se llama Willy. ¿O Willy? Apárenle. Ya, 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 ya es tú. Levántate, pendejo. Salte de mi casa. Diego, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué hice ahora? La cagué en aceptar, ¿ok? Bueno, pudiste haber empezado por ahí. No tienes que tratar así a Willy. Se llama Willy. Es lo mismo. Esto no va a ningún lado. Yo no quiero una relación abierta. Quería que te dieras cuenta de lo que se siente ver a la persona que amas con alguien más. Entonces, ¿qué quieres? Quiero tener la certeza de que somos una pareja. No que tengo que cumplir tus caprichos para que no te vayas con alguien más. Estábamos mejor cuando vivíamos escondidas. Pero no pienso regresar a eso. Así que se terminó. Ya me voy. Pues ya, vete. Perdónalo, está viejito. ¿Qué dijiste? Ya, ya. Pueden esperar a que me vaya, ¿no? Te llevo la puerta. Nos vemos. No regreses nunca. Diego. 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 No, y preguntarte también por las escenas, los primeros planos. Porque también trabajaste vos, por lo menos, tu personaje, mucho con los ojos. Me parece que no es fácil trabajar con los ojos. Hay actores que pueden decir cosas con los ojos y otros que no. Bueno, hubo como otro trabajo. No sé cómo trabajás vos como actor. Trabajaste en casa con el espejo. No sé, por ahí con un coach. ¿Cómo contás con los ojos? Me parece que tenés una mirada como muy expresiva en la serie. Y está buenísimo que pase eso. Sí, sí. Y quiero saber, el detrás. ¿Cómo trabaja, Darío? Hay, pues bueno, a mí, digo, lo que más me gusta siempre, y pasado un poquito en la línea de lo que decía de que hay que estar para afuera. Hay una parte muy interesante que a mí me gusta, que es una técnica como física. Todo tiene que estar afuera, de afuera para adentro. Que muchas veces son sensaciones, son como momentos que uno puede ir creando. Por ejemplo, digo, es un poquito quitarle la magia a lo que se ve. Pero hay, no sé, una escena donde alguien está muy incómodo, pues es trabajar mucho con el sentimiento de afuera, ¿no? Entonces, pues luego, luego, entender, porque pues todos lo hemos vivido, ¿no? Tengo frío. Si tienes frío, estás incómodo. Sí. Y ahí es como, o sea, es un pie para empezar una situación donde ya tu cuerpo ya entiende qué está pasando, y ahí ya todo empieza a venir solito. Bueno, que es interesante. A mí me gusta mucho esta forma de trabajarlo. Pues como la parte Stanislavski ya muriéndose, ¿no? Como el Stanislavski tardío. Sí. Grotovski, Michael Shekhov, que son como, pues un poquito los que fueron por este camino de cosas muy físicas y de trabajar con arquetipos, pero los arquetipos también son, pues todos somos un arquetipo hacia el otro punto. Pero como eres tú, si el arquetipo eres tú, va a ser distinto, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues me gusta mucho y creo que confío en eso. Me gusta, creo que cuando un acto tiene que confiar bastante, a pesar de que todo indica que no debes confiar, tienes que confiar en ciertas cositas y agarrar ciertos como temas, momentos que te dejen, que pues uno de estos es el guión, otro de estos era esta parte física que dije, a ver, el personaje es muy físico, porque hay como una parte de deseo, de que quiere, 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 quiere todo el tiempo. Y bueno, pues obviamente la parte de que el mundo es demasiado para él, ¿no? Entonces creo que como eso era bueno como trabajarlo. Te quiero preguntar por las grabaciones, por el Lenko. Tú vienes muchas escenas donde están todos, sobre todo en ese living. ¿Cómo la pasaban? ¿Se reían, se divertían? Sí, era un... ¿Era como más profesional? No, no, no se puede jugar. ¿Cómo que era? ¿Una mezcla de todo? Era una mezcla de todo. Sí, era un... Era, o sea, por así decirlo, era un quilombo. Un quilombo constante. Un quilombo lindo. Sí, sí, sí. Pero pues... ¿Inclusive Verónica? Sí, no, Verónica era la primera. Ah, me muero, me muero. ¿En serio? Era la primera entrada al... No, Verónica, Verónica es rapidísima. Qué divina. Digo, no sé si han visto lo de Malanoche o no. Su show. Sí, claro. Es rapidísima. O sea, entonces... Estábamos esperando en el set, y pues obviamente hay muchas horas de espera. Sí. Y Verónica nos tenía todos, o escuchándole a sus 40.000 historias, o es que más bien eso era el set, era o Verónica estaba contando una historia, o Verónica no estaba, tenían la risa, o sea, botados de la risa todos. O sea, que vivían una serie en paralelo, tranquilamente. Sí, sí, sí. Verónica era una serie en paralelo. Sí, sí, familia, porque sí, las dinámicas ya eran así como medio... Sí. Ya había una cercanía muy... Pues era muy cercano todo, y también eso yo creo que se lo debo mucho a Manolo. Es muy bueno para ser familia. Para más clave. Pará, y un dato no menor, hay un grupo de WhatsApp de toda esta familia. Claro. Que es muy divertido. Es muy activo, ¿no? Muy activo. Muy activo, hay muchos chistes. Nos mandamos todo el tiempo ahí de todo. Qué divertido. Sí, como que fue muy orgánico además, y creo que en ese sentido... Sí, nadie forzó nada, se dio. Nada, nada, nada. Luego, luego, como que día dos, ya todos eran así como de... Qué bien. Familia. Y bueno, pues Manolo es muy bueno haciendo eso. El set se pasó rapidísimo, a pesar de que estuvimos 13 semanas. ¿13 semanas? 13 semanas. Una semana por episodio casi. Sí, exacto. Wow. Y digo, además de que, bueno, pues hubo una pausa ahí por lo del temblor. Sí. Entonces terminó siendo 17 semanas, una cosa así. Un montón. Y pues sí, así fue así como de julio, noviembre. Claro. Casi una película. Dos películas. Dos películas, sí. Bueno, si quieren poner muy técnicos, tres películas chiquitas. Chiquitas, independientes, independientes. Sí, tal cual. Y que bueno, que para mí sí fue, pues eso por ejemplo fue una locura, porque yo había hecho película independiente. Claro. No habíamos pasado las cinco semanas. Ja, ja. Entonces... Acá estás con Chuck, ya eres hermano de las chicas. Sí, ya, ya, pues sí. Sí, ellas me llevaron... Verónica sobre todo, que es la que tiene una estamina, yo creo que como ya de años. Pero sí, sí, fue una cosa muy larga. Divino. Darío, y la locura de haber estrenado en 190 países, es una locura. Vos entendés, ¿no? No. Que te van a ver en todo el mundo, no es que te van a ver en México y en Argentina, en Chile. No, no, no. Te van a ver en todo el mundo y... Que ojalá si no te ven en Argentina y en Chile. Claramente que te van a ver. Sí, estamos recomendando la serie, está espectacular. Pero la pregunta va a... ¿Entendés la magnitud del proyecto donde estás? No. De la cantidad de gente que te va a ver, que las redes sociales te van a explotar seguramente, porque te van a empezar a descubrir, que eso también está buenísimo, pero no registra, ¿no? Claramente. No, nada, nada. No, no, no. No me cabe en la cabeza. Me escribió el otro día una amiga ucraniana y me dijo, ¿tú sabes que yo me llamo Verónica por Verónica Castro? No. Y yo como... Y me dijo, sí, los ricos también lloran. Y yo fue como, wow, ok. Como que ahí entendí el... La magnitud. Sí. La magnitud. Porque, pues sí, muchos amigos me escribían, oye, la voy a poder ver, estoy aquí, estoy acá, estoy en Londres, estoy en Nueva York, estoy aquí, la voy a poder ver. Y yo, sí, sí, sí. Darío, y no es un dato menor, para los que están del otro lado, que la van a ver en inglés, porque por ahí tienen pareja. El señor es la voz en inglés también. Hizo el doblaje junto con Cecilia también. Cecilia, yo, Juan Pablo, Chespi. Sí. Y creo que ya. No sé quién más. Bueno, pero está bueno. Está bueno. Escucharte original en inglés y en español. Exacto. ¿Y fue difícil el doblaje? Sí, es dificilísimo. Es dificilísimo. Porque es otro mundo, es otra... Y también era como medio volver a actuar. Claro. Y también es raro porque, pues, lo escuches en español y escuches que está pasando todo en español y, pues, obviamente me acuerdo de las líneas. Sí. Me acuerdo de lo que hice, lo estoy viendo. Y hay que buscar la misma intensidad para decirlo. Y la misma intensidad, pero también tienes que fijarte en lo que estás diciendo porque hay que seguir lo de los labios. Claro. Y es raro porque de repente estás aquí, estás ahí, acá, en el momento. Sí. Y te dicen, Julián, ven acá. Y tienes que, o sea, es como... ¿Cambiar el chip? Sí, cambiar el chip porque no le tienes que responder en inglés. Claro. Entonces eso era... Eso yo tenía muchos problemas. De repente... Así de, vamos a hacerla ya, ok. Todo bien, todo bien. Y de repente en español. Claro. Me salió al líneo en español. Entonces era como, de verdad, y ya me encanta. Sí, pero fue una experiencia bastante buena. Está buenísimo. Darío, te saco de la serie. Quiero saber más de vos porque venís trabajando, como decíamos, en cine. Sí. Pero, ¿qué aspirás? ¿A qué aspirás? ¿Te gustaría trabajar mucho más en cine? ¿Te gusta el mundo de las series? ¿El mundo teatral? ¿Explorar otros países también? ¿Tenés que venir a Argentina a ser un personaje? Me encantaría. ¿En serio? Me encantaría, me encantaría. Bueno, tenés que venir. Vamos a hablar con mis amigos productores. Sí, 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 me encantaría. Digo, además de que tengo familia allá, entonces tengo que ir a ver a mis sobrinos. ¿A tus sobrinos? Sí, son divinos. Tengo que estar con ellos un rato. Y bueno, pues además me encantan argentinos haciendo cosas muy buenas. Pero te gustaría explorar todo esto. Claro, sí, sí. Seguir mucho más. Sí, seguir y, digo, obviamente me encantaría. Es que también tenemos la fortuna de que el mundo ya es bastante pequeño. Claro. Entonces, pues sí, trabajar aquí, trabajar en Estados Unidos, trabajar en Francia. Trabajar en España, trabajar en Argentina, trabajar en... ya se puede. Para ahí, ¿no? Lo que hace tu hermano que es espectacular, la cantidad de series que es productor, también está en la parte de la creación. Eso también me gusta. Me gusta también desarrollar mis propios proyectos. Me gusta yo hacer las cosas. Obviamente hay proyectos que digo, bueno, esto lo tengo que hacer yo porque si no no lo va a hacer nadie. Claro. Y me gusta, pues me gusta el mundo de las series, me gusta el mundo del cine. El teatro también me gusta mucho. ¿Influsó mucho tener una mamá y un hermano trabajando en el medio para que vos de chiquito digas, quiero hacer esto? O en algún momento recordás el clico de chiquito. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Por qué? No sé. Porque yo dije, yo voy a cambiar las cosas. Mira. Sí, desde chiquito como que me ha gustado mucho eso y no sé, es que sí. Es difícil decir que no influyó. Claro, pero en tu familia, claro. Pero... ¿En algún momento influyó? Pues crecí en el set, sí. Claro. Crecí ahí, ahí crecí. ¿Pero en qué momento? ¿Vos recordás en algún momento que dijiste, che, me parece que quiero probar por acá? Fue muy raro porque solamente como que siempre había estado ahí. Claro. ¿No? Era como... ¿Era tu día a día? Sí, sí, sí. Y con mi mamá sí crecí entre el set y las obras de teatro. Claro. Después ya con mi hermano también y lo visitaba y era como... Siempre estuve ahí. Y después de un tiempo como que... Bueno, pues yo hasta los 14 quería ser político. Este... ¿En el colegio te preguntaban las maestras si era político? Sí. Sí, 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 sí. Me muero. Sí, yo dije, porque yo decía, ya, eso de los partidos ya no va a ser, yo lo voy a cambiar. Vamos a... Como que tenía una ideología ahí bastante como de... Vamos a cambiarlo y pues bueno, este... A los 14, 15 salió una oportunidad de dirigir una obra. Sí. En mi escuela y dije, bueno, a ver, a ver qué onda, a ver qué onda. Y me gustó mucho. Ahí fue el clip. Y ahí fue y dije, wow. Qué locura esto. Y... Pues trabajé, sigo haciendo obras en la escuela. Me empecé a actuar un poco porque obviamente no había suficientes hombres en nada de repente, en saber entrar. Claro, obvio. Y de repente me llamaron un casting para una película y justo fui con mi mamá, este... Porque bueno, pues ella también es actriz y nos hablaron a los dos. Porque era bien, era como una cosa mamá e hijo. Sí. Llegamos y justo me habían suspendido de la escuela. No. Este, ese día. No. Porque, pues, una tontería. Bueno, más bien fue a un amigo, lo hicimos a un campamento y lo agarraron fumando marihuana. Sí. Los policías lo metieron a la cárcel. Y para que no lo corrieron de la escuela, pues, como que hicimos un tos. Como que fuimos todos. Fuimos todos. Claro. Para que no lo corrieron de la escuela. Entonces, 25 de nosotros de 30 dijeron, yo también, yo también. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ya, pero bueno, me suspendieron. Este, y justo ese día fue el casting. Y, bueno, estábamos ahí en el casting yo y mi mamá. Y, pues, fue muy bien. El casting, yo creo que porque la escena era bastante parecida a lo que estaba pasando en la realidad. Y, bueno, pues, ya, seguí yendo y era la película de Danieliano. Claro. Y así estuvimos y de ahí me hice muy cercano a Michelle. Trabajamos muchísimo el personaje. Y, pues, bueno, se filmó la película y ahí es donde dije, bueno, creo que me gustó. Creo que voy por acá. Creo que me gustó. ¿Le pedís recomendación o, no sé, opinión tanto a él como a tu mamá? No. ¿En esta etapa, ya, muy profesional? Sí. ¿O estás tranqui con las herramientas que tenés? Digo, por parte de mis herramientas estoy tranqui. Y creo que ahí sí, Gael y yo tenemos como entrenamiento distinto. Claro. Y, pues, bueno, sí, digo, obviamente, pues, hay muchos comentarios y hay muchos, lo platicamos, pero digo nada que yo pueda decir. Yo creo que cualquier persona con sus hermanos pasaría lo mismo, ¿no? Sí, obvio. Y también hay una cosa en mi familia que siempre es como échale ganas, échale ganas. Como para adelante, para adelante. Vamos, sí, esfuérzate y si haces unas cacedillas, las otras se te esfuerza haciendo las cacedillas. Está buenísimo. Y, bueno, sí, creo que eso es más bien como lo sucio. Si hay un consejo que nos damos siempre es como, bueno, échale ganas, siempre hay que darle con todo. Me encanta. Actores favoritos que te gusten, que sí o sí no te perdés una película o una serie. Jugar a los actores, están todos en las series también. Sí, sí, sí. Es muy buena pregunta. Actores favoritos. Entonces, digo, para mí un parámetro es si pueden ser chistosos. Bien. Yo creo que un actor que no puede hacer comedia no está completo. Bien. Y por lo que decíamos es que es muy difícil, ¿no? Creo que es... Y, bueno, es que muchos. Pero, por ejemplo, uno que últimamente me gusta mucho ver es Ralph Fiennes. Sí, claro. Me divierte muchísimo él. Y en la parte de comedia creo que es genial. Sí. Muy chistoso, este... ¿Quién más? Bueno, creo que uno que hay que obviamente decirlo, Ricardo Darín, es... ¿Te gusta? Sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Sí, es más grande que él. Es... Digo, en Argentina hay una cantidad de actores. Entiendo, no puedo. Una locura. Es una locura. En Argentina es una locura. Sí, sí, sí. ¿Quién más? A ver. Es que, bueno, me gustan los ingleses. Me gusta como la escuela. Ah, no, no sé. Las series inglesas. Y hablando de series, ¿qué series estás viendo? Ahorita estoy viendo The Doos. Mirá, la de James Franco. Sí. Sí, sí, sí. Me tocó entrevistarlo a James. ¿Qué tal? Muy simpático. Especial. Especial. Un actor especial. Sí, sí, sí. Pero bien, estuvo bien la nota. Me gusta. Es que The Wire a mí se me hace de las series más... ¿Te enganchaste? The Wire a mí me encantó, me encantó, me encantó. Tienes muchos fans, The Wire. Y Handmaid's Tale, tú hasta estas últimas series que... No, ¿no las viste o...? No, Handmaid's Tale no. Bueno, mírala. Sí, lo que tengo que ver es que es... Es una clase de actuación por parte de ella que no puedes creer. ¿Sí? Sí, es increíble. Sí, me han dicho que está muy buena. Te va a encantar. Es como ahí, digo, lo de The Doos, que otro estaba viendo. Tú me la has llevado un coin. Sí. Que está buena. Y la verdad es que soy bastante malo con esto que... A mí sí me necesito que me recomiendan series. Siempre. Me han dicho que La Casa de Papel está buena. La Casa de Papel está buena. La Chica es el cabrón que está muy buena. Sí. Vis a Vis tenés que ver, que está interesante. En Argentina, ¿qué hay? En Argentina tenés... Ahora está explotando El Marginal la segunda temporada, que en realidad es la precuela de la temporada que está en Netflix. Ya. Después, Un gallo para Esculapio, que también se ganó el Martín Fierro de Oro, que es el premio más importante que tenemos en Argentina. Ah, y hay varias series. El Lobista, la historia de Sandro. ¿Lo conocés, Sandro? Sí, sí, sí. Bueno, hicieron la serie de Sandro, que también le fue muy bien. Órale. Sí. Es como una serie limitada, muy chiquita, de... Creo que fueron ocho episodios, ¿no? ¿Qué puedo ver acá? Que esté acá. O sea, ¿qué te digo? Porque obviamente creo que hay... ¿Puedes ver El Marginal? ¿Sabés que El Marginal van a ser la versión en Miami, Telemundo? Bueno, la de Luis Miguel, ¿la viste? Sí. Buenísimo. Sí, vi unas partes. Está buenísimo. Hay muchas, hay muchas series. Sí, hay muchas. Y se viene de Innocence, también en Netflix, que los entrevistó a los actores. Tiene como una cosa ahí súper natural de ciencia ficción que también es interesante. Ah, qué buen onda. Están acá los chicos. Ah, están en Ciudad de México. Sí, estaban en la fiesta. ¿Estaban en la fiesta? Sí, 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 está bueno, está bueno. Bueno, Marío, muchísimas gracias. Un placer enorme haber hablado con vos. Poder hablar largo y tendido está buenísimo para que del otro lado también te conozcan. Y también tenés, digo, la gente que está del otro lado tiene un extra al ver la serie, que viste que siempre, hoy YouTube es como la gran búsqueda. Claro. Y van a buscar seguramente tu personaje o tu nombre y encontrar una entrevista. Encontrar una entrevista. Uno puede hablar tranquilamente, que del otro lado estén sentados con nosotros. Claro. Eso está bueno. Así que te agradezco por este ratito. Nos veremos en la segunda temporada, seguramente, o en otro proyecto, o en Buenos Aires, me avisás. Claro. Nos encontramos en Buenos Aires y damos una vuelta. Tengo que ir pronto. Dale. Sí, sí, sí. Dale. Muchas gracias. Gracias. O sea, ¿tú también eres de la casa chica? ¿Polrocio y cara? ¿No me estás fumando? Esclavo para relajarme un poco. ¿Qué has hecho de tu vida? Mi expareja se volvió mujer. José María. Pobrina. Cosas que pasan. Aquí no hay mentiras, no hay envidia, no hay nada más que puro amor. No es nada malo, es... Amor prohibido, como dices, Elena. Sí, sí, es eso. Ah, amor prohibido. Sí. Una pregunta extra a la entrevista que recién viste. Si tuvieras que pensar en un spin-off, una serie que se desprende de la casa de las flores, 100% de Julián, ¿qué título le pondrías? Y por dónde iría, porque ya pasó tanto en la serie, salió del clóset, sucedieron un montón de cosas. ¿Por dónde se metería la historia? Digo, a mí, obviamente hay una parte que creo que me encantaría como el hecho de que la familia queda, o sea, por su camino. Julián se queda con la casa. ¿Te quedas con la florería, con todo? No, 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 con la casa. Ah, ¿con la casa te quedas? Sí, con la casa. Y arma orgías. Directamente. Es así, es así Julián. Sí, 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 porque es lo que haría. Totalmente. Y creo que en ese sentido, obviamente, tiene como esta ambivalencia de repente que todo el mundo lo tinta de tonto. Sí. ¿No es? Sí. Y resulta que como cuando hace lo de los strippers. Sí. Que también me gusta bastante esa escena, cuando está en el vapor. Sí. Bueno, toda la secuencia de los strippers me gusta. Es buenísimo. Este. Pero creo que justo, como que todo, nada más se lo esperaría y de repente empieza a dar orgías. Y le empieza a ir bien. Porque me empieza a cobrar. Y creo que eso podría ser un buen spin-off. Me encantó. De la serie, porque pueden pasar 200.000 historias. Me encantó. ¿No? Sí, sí. Me encantó, me encantó. Esperamos el spin-off entonces. Esperamos el spin-off. Netflix. Manolo. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal. ¿Suscríbete a mi canal? ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video